Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios mil dos o veinte Esto es Ecos del Rojo Radio por AM mil dos veinte ecomedios Trece años junto al Club Atlético Independiente Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución Ecos del Rojo Radio Aupician este programa las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chitá Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Hola, 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 ¿qué tal, cómo andan? La bienvenida a una nueva semana, a un nuevo programa de Ecos del Rojo Radio en vivo a través de AM mil doscientos veinte. Estamos para comenzar una nueva semana en Ecos del Rojo en una semana verdaderamente complicada para Independiente, Independiente jugó el día de ayer, estuvimos obviamente en el monumental para la transmisión. Volvió a perder el equipo de Ricardo Sielinski, perder, a diferencia del análisis que podíamos haber hecho la semana pasada en el Clásico contra Racing, perdió en todo aspecto, en todo sentido, en lo futbolístico, fue superado en todos los sentidos, en todos los sectores del campo. En un análisis que parte desde la base de que River es el mejor equipo del campeonato, está claro no solo en la tabla, que así lo muestra porque está puntero en soledad, sino también en el juego y que lo viene mostrando hace varias semanas ya, y con una narracha verdaderamente buena, a diferencia de lo que estábamos viendo en Independiente. Primer partido que puede preparar Ricardo Sielinski, tuvo que lidiar con algunas cuestiones en las futbolísticas como las lesiones, después con un jugador menos, ya vamos a entrar todo en un profundo análisis. Y también con lo que fue que tu rival, que encima es el mejor del campeonato, es el puntero, juega mejor, esté de local, realmente te pase por arriba, porque a Independiente lo pasaron por arriba, que la capacidad futbolística no estuvo ni siquiera a la altura, no remató al arco Independiente. Hubo remates totales y siete, ninguno fue al arco, ninguno fue a los tres palos, remates al arco, la estadística Independiente marcó cero. Y encima, el resultado terminó saliendo barato, porque tranquilamente River estaba para hacer tres, cuatro goles, solo realizó dos, buenas acciones de Rey que evitaron que sea una goleada sumamente mayor, y hasta me animaría a decir histórica, porque si todas las que agarró River, algunas queriendo hacer firulete y golazo, queriéndose meter, me dio la sensación a mí, hasta con la pelota dentro del arco, hubiese sido un partido tranquilamente de cuatro goles o más de diferencia. De alguna manera, no quiero decir que la termina sacando barata, porque Independiente es superado en todo aspecto, pierde puntos, no suma, sigue con una victoria sola en el campeonato, perdió Racing, está ante último Independiente, diez puntos, ante último, en un torneo de veintiocho equipos, en donde Independiente está veintisiete, a dos puntos el último, que es Unión de Santa Fe, y en un torneo que ya queda largo para Independiente, que queda muy, pero muy largo, acaban de pasar trece fechas, ya está, se va a cerrar el día de mañana para Independiente, ya pasan trece fechas de veintisiete, donde inevitablemente el equipo de Zielinski tiene que sumar. Ya pasó Racing, ya pasó esa seguidilla de partidos que decíamos de estudiantes, de Racing, de River, Independiente rescata el empate con Racing, con, bueno, lo que fue esa semana movida, con la salida del presidente, con la salida del entrenador, y ahora con Zielinski, que ahora sí me parece que ya te va a tener que empezar a demostrar con lo que tiene, sabemos lo corto que es el plantel de Independiente, la diferencia que había con el plantel de River, hacer que Independiente sume, que es lo imperiosamente importante para el Rojo. Es importante que sume, ahora creo que sí tiene este tiempo absoluto de trabajo contra un rival que es Belgrano de Córdoba, que está tercero, pero que en el Libertadores de América creo que ya a esta altura no se aguanta más y hay que ganar un partido de local, y tiene que ser, tendría que ser el del domingo. Mucho para hablar, mucho para debatir, empiezo a saludar, Julián Palacios los saludo a todos ustedes y les da la bienvenida a través del YouTube de Ecomedios y a través de la radio, obviamente de los que están prendidos del otro lado, AM1220 a mi izquierda, los saludo. ¿Cómo anda, Darío Gargiulo? Un placer y buenas noches. ¿Qué tal la audiencia de acá el equipo? Bueno, realmente muy, muy preocupado. La pequeña luz que habíamos visto contra el Clásico, realmente lo de ayer fue totalmente preocupante. ¿Cómo anda, Guido Colunga? Buenas noches. Mal, señores, mal. Buenas noches para todos. ¿Cómo le va? Ya que directamente no compitas en la cancha es feo, no solo por perder, ya que directamente no compitas, porque a ciencia abierta hubo un solo equipo en cancha el día de allá. ¿Cómo anda, Marcos? ¿Todo bien? Buenas noches. Bien, Julián. Bueno, ya vamos a hablar de lo que fue el partido, un poco nos adelantaste vos. También nos adelantaste un poco de que perdió Racing recién contra un oponente muy directo, Atlético Tucumán. Falta mucho, pero bueno, son cosas que preocupan. Así es, y como decíamos, obviamente lo más preocupante, además de todo lo institucional, que ya también hablamos en la semana, que discutimos, que charlamos, es lo futbolístico, Darío. Es lo futbolístico. Hay algo que decíamos, dejó el punto bueno en lo que decían los actitudes, lo que se vio con Racing, partido aparte, lo sabemos de local, con lo que fue Libertadores en ese partido. Pero también hay cosas que creo que Zilinski debe tener unos dolores de cabeza de no saber qué hacer. Y yo ahora me voy a centrar en lo que fue, a mí me sorprendió ya analizando futbolísticamente lo de Damián Pérez. Es un partido donde parecía que el otro tenía uno más por cómo estaba jugando, por cómo te estaba salvando. Y lo que hace Damián Pérez, además de irresponsabilidad, además de que nunca rindió, nunca vimos explotar, nunca vimos algún partido bueno del lateral izquierdo que estaba reemplazando Ayrton Costa, que lo sintió, cada jugador menos independiente lo siente. Lo que hizo Damián Pérez fue una, no sé cómo calificarlo, infantilidad no es, no, porque error en lo futbolístico, le pega el piso, le erra la pelota. Torpeza, Julio, torpeza. Después golpea al rival y una doble amarilla que si sacaba roja directa no podíamos decirle nada al árbitro. Entonces, partiendo desde ahí, ¿cómo va a resolver esta cosa si el Innsky, que obviamente tiene complicado para resolverlo en lo táctico, que no tiene muchas variantes, que tiene un equipo cortísimo, cortísimo, por los suplentes de Independiente, si después tu jugador en la acción individual, donde por lo menos tiene que intentar hacer lo que vos le pedís o lo que pide el partido, termina haciéndose expulsar, porque Damián Pérez se hizo expulsar. Así es muy difícil también para el entrenador, Darío. Bueno, mira, si escuchan los primeros programas nuestros, yo creo que a veces en el YouTube los comentarios que eran como que nosotros estábamos diciendo algo que no, que hay que alentar, siempre dijimos el plantel está armado muy mal, muy mal, la verdad que no fueron refuerzos, fueron 11 jugadores traídos de los pelos. Digamos, ¿cuántos trajeron? El arquero y Cauterucho, el resto... Los verdaderos refuerzos, podríamos decir. El resto no... Y tampoco que, no esperamos que Cauterucho sea un refuerzo, termina siendo un refuerzo. Pero era una incorporación para sumar experiencia, para sumar algo, y te termina siendo en el campo de juego determinante. Ahora, sin entrar en lo político, vuelvo a repetir lo que digo siempre, ¿no? Espero que no haya nunca más un trasnochado que pase por la calle Mitre y quiera ser presidente, ¿no? Porque realmente el mal que le han hecho independiente a esta gente, la anterior, la anterior, la anterior, 30 años de malos dirigentes y cansa, ¿no? ¿Cuánto más puede sostener un club de tantas malas, principalmente presidentes y comisiones directivas? Que siguen estando siempre más o menos los mismos atrás, ¿no? Que los cuatro de copas son siempre los mismos. Pero bueno, volviendo a la parte deportiva, nadie se hace cargo. Claro, el manager no renuncia, alguien se tiene que hacer cargo de todo este paupérrimo plantel y que partido tras partido va mostrando lo que es. O sea, yo lo dije siempre, vamos a ir viendo para qué estamos. Para mí estaba para pelear los últimos puestos. Siempre dije, prefiero equivocarme, pensar mal y que tengan razón los otros. Pero para mí es un paupérrimo equipo. Se empeoró el plantel que había, que no era bueno. No era un buen plantel, todos sabemos que no era un buen plantel. Pero díganme quién trajo mejor que lo que se fue. Comparado a este plantel con el anterior, este es mucho peor. Entonces, estamos haciendo un campeonato de una palabra que no quiero nombrar. Pero lamentablemente... Campeonato paupérrimo. Pauperrimo, vamos a ver. Guido, vos lo viste, estuvimos ayer en la transmisión con Dani Martínez, con Diego Rico, con Fabián Torrese, con Seba Saico, que les mandamos un saludo a todos. Estuviste en la labor del campo de juego, estuviste más cerca que nosotros en la cabina. ¿Qué pudiste percibir? Imagino, no muy diferente a nuestro análisis y obviamente lo que después ya vimos en las transmisiones y demás. Pero hubo un solo equipo en el terreno de juego. Lamentablemente, siendo franco, fue así. Sí, sí, a ver, lamentablemente duele, por supuesto, decirlo, que directamente no competimos. River nos pasó por arriba, nos pintó la cara. Fue un paseo por momentos, sinceramente, por más dolor que pueda transmitir al decirlo. Bueno, el tema de Juli, que llegábamos tarde a todo, no teníamos la pelota, River te doblegó en todo momento. Lo remarcábamos que los primeros 25 de River fueron arrasadores. Luego del gol, del primer gol de River, como que se echó todo el partido. Independiente lo llevó a un terreno donde más o menos le convenía, donde por lo menos River no le hacía daño. Luego, con el Bernil, el segundo tiempo, para nada fue igual. La misma postura de River en el primer tiempo, avasallante, arrasador y a los 15 minutos se encuentra con uno menos independiente. Creo que lo que hizo Damián Pérez merece ya un capítulo aparte en sí, en el fútbol. Primero, si vos analizás la jugada, la tiene Damián Pérez con la zurda para salir, ¿no? La tiene en control, en el mediocampo. No estaba muy presionado, se puso nervioso por el jugador de River que era Ignacio Fernández. Le queda larga la pelota, claro. Anticipa a Nacho Fernández y no lo rompió de casualidad, Nacho. No, totalmente. De casualidad, si mostraba la roja derecha también estaba bien. Y encima con eso, me encantó el hecho de, entre comillas, ¿no? Echan a Damián Pérez a los dos minutos, dos cambios en River. ¿Quiénes entraron? Dos jugadores de selección. Rondón y Borja. Sobrellovido mojado encima, ¿viste? Bueno, la verdad que fue un paupérrimo, pobrísimo. Pero eso lo feo, que directamente ni competiste, muchachos. Ni competiste. Y Marcos, no es algo que, obviamente, no se esperaba que Independiente juegue bien contra River, que le gane a River en su cancha, River como viene y demás. Pero por lo menos, lo que imaginaba es que, bueno, quizás en un golpe de suerte, River no aprovecha sus situaciones. Lo veía flojo a River en defensa por, en algunos momentos, algunas salidas equívocas que Independiente no pudo aprovechar. Fueron escasas, pero no se terminaron de contemplar en una jugada clara. Lo dijo Diego Rico también, por eso cito abajo. Porque River, algunas ventajas te daba. Quizás porque Independiente te impulsaba a estar un poco más desatento. No sé si se entiende. Pero no, igualmente ni eso Independiente pudo aprovechar. Y no se esperaba, aunque River juegue muy bien, aunque River sea el líder, que directamente no compita contra River, Marcos. ¿Qué sé yo? Capaz, un poco sí se esperaba eso. Yo creo que era, ya bueno, la semana pasada lo hablábamos, era casi imposible que Independiente saque un punto contra River en el Monumental, con el momento que viene pasando River, con el momento que viene pasando Independiente. No, son dos cosas, dos situaciones totalmente distintas. River viene puntero. Hace ya, ahora con este, ocho partidos que viene ganando sin que le metan un gol. La defensa antes de River tenía problemas en el retroceso, cuando tenía jugadores como Maidana, porque tenía lesiones en los defensores. Ahora quizás Paulo Díaz no pasaba un buen momento, pero apenas jugó. Y cuando entró Mamana, ya, ¿cómo haces para entrarle a River? Y tampoco es que tuvo errores defensivos como para que Independiente aproveche. Sí, a lo que voy a decir, Independiente hizo cosas que no tendría que haber hecho. Primero lo de Damien Pérez, hacerse expulsar. Después, aunque te supera el rival, tenés que patear al arco. No tuvimos gestación. En esas cuestiones. No digo que pase por arriba ni que evite. Si River lo hubiese ganado 2 a 0, así bien como le ganó, está bien. Pero River está para ganarle más de 2 a 0. Ahí va mi punto. Y el partido era para más de 2 a 0. Era como para un 4 a 0, 5 a 0 y capaz que más. No tuvimos gestación, no tuvimos asociación de juego, no tuvimos ningún momento. Por eso les digo, me preocupa, me asusta. Tengo miedo que este técnico se pierda con las pruebas que tenga que hacer con estos chicos. Porque realmente... Inevitablemente las tiene que hacer. Igual yo creo que este partido es como que... También hay que tener el contexto de las cosas. No podés hacer mucho contra River. A Independiente no es el único equipo que le pasó esto. Le pasó a todos, a prácticamente todos los que le jugó River ahora. Sacando Belgrano, que le ganó en Belgrano, que River tuvo varios errores defensivos, que lo pierde solo River. O contra Arsenal, que también dos errores defensivos le costaron la derrota al millonario. Es la única forma de ganarle. Que se equivoquen, porque si es que no se equivocan, sabés que van a ganar, te van a ganar cómodo y no le vas a hacer un gol. Ayer Independiente no pudo aprovechar errores de River porque directamente no hubo. No lo subo porque no se lo provocó Independiente. Si no tuvimos fútbol asociado. Hubo un momento en el primer tiempo. No nos duraba... Yo tenía el cronómetro en la mano. No nos duraba 10 segundos la pelota. Literal, eh. Al final del primer tiempo Independiente generó un poco, pero no generó nada claro. Sí, tiró la cancha, pero tampoco es que hubo una jugada de sí. Tampoco hubo una jugada punzante. No se aprovechó. No se aprovechó la pelota parada. Mucha desidia, mucha desidia. Muchos jugadores que no están... No sé si no tienen ganas, si no cobran el sueldo. Desconozco el tema. Pero mucha desidia, mucha. Jugadores con mucha displicencia. No se... No se... Estos jugadores no pueden... No pueden jugar de esa manera porque hoy tenemos 14 finales por jugar. Belgrano ahora está tercero. Bueno, basta. Tenemos que empezar a ganar porque tenemos 14 finales. Y es un partido complicado también. Fijate que veníamos zafando porque muchos equipos venían haciendo campañas pésimas. Y cambiaron de técnico y empezaron a levantar. Y bueno, nosotros tampoco tenemos plan B ahora. Tenemos que... Este es el plan A. Hay que empezar a mejorar como sea. Y bueno, hay que ponerse cuchillo entre los dientes y sacar la mayor cantidad de puntos posible porque estamos muy, muy complicados. Otro tema es que siento que no se sabe qué va a pasar con Independiente en lo que viene ahora, ¿no? Por ejemplo, contra River, sabíamos que lo más probable era que juegue 5-4-1. Con línea de 5 en el fondo, aguantar y salir al contragolpe. Pero contra Belgrano, ¿qué van a hacer? Línea 4, línea de 5... Es cuestión de que... ¿Cómo? Lo que conlleva eso es que un entrenador llega a mitad del campeonato y en el contexto, ¿no? Que está llegando a mitad del campeonato a un equipo de que no tienen riesgo nada. O sea, simplemente por un cambio de entrenador y malos resultados no es solo eso en Independiente. La llegada de Zielinski viene arrastrando un montón de cuestiones. Segundo es que tenés que encontrar el equipo en un plantel muy pobre. Arreglarte con lo que tenés. En un plantel muy pobre tenés que encontrar el equipo. Y encima cuando tus primeros dos partidos son clásicos. Uno de local que era contra Racing, que bueno, pasó la prueba, creo yo, pasó la prueba. Sí, la prueba. Y jugó mejor que Racing. Sí, sí, y hasta incluso sacando la polémica. O sea, quizás si ganaba el partido no estaba mal. Racing hoy perdió con el último. Y encima, bueno. Sí, bueno, hay que hablar de eso también, ¿eh? Fue un partido muy raro el que pierde Racing. Y haciendo el paréntesis, y después, bueno, te toca River que justamente es el mejor equipo del campeonato. Se entiende. No comparto que igualmente, aunque sea lógica y demás, podés perder de otra manera. Podés, si querés, encerrarte a defender. Pero como te pasó River. Muchachos, fue un entrenamiento de las puertas abiertas. Totalmente, sí, sí, sí. Y ahora se vienen dos partidos bastante complicados. Y ahora basta. Ya está. Todos van a ser complicados. Sí, todos van a ser complicados. Fue complicado de institutos, fue complicado de defensa. Yo creo que después de estos dos partidos va a empezar a aflojar un poco la cosa. Porque ahora te toca lo más difícil que te puede tocar. Te toca contra tu clásico, contra el puntero, contra el tercero y contra el equipo que se hace más fuerte de local. Bueno, pero pará. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? 12 partidos que nos faltan van a ser 14 finales. Vos imagínate lo que va a ser el estadio independiente dentro de 5 fechas y seguimos perdiendo. Imagínate lo que va a ser. No va a poder levantar la pierna a ningún jugador. Tranquilamente. Encima... Porque esto ya lo vivimos lamentablemente. Los más grandes que hemos visto en la época gloriosa. También tuvimos la mala suerte desde hace 10 años. Ver esto. Los jugadores no podían levantar la pierna. Y jugadores de experiencia y de nivel. Hoy no tenemos jugadores de experiencia ni de nivel. Excepto 1-2. Y de todas las incorporaciones, yo lo voy a seguir insistiendo. Lo voy a decir. Rodrigo Rey y Cautelucho, los únicos refuerzos verdaderos. Sí, totalmente. Porque los únicos que reforzaron verdaderamente el equipo. Imagínense si Rey no estaría en el nivel que estaba. La posición de un arquero encima es la más entendible. Porque es el que, más siendo hoy el arquero independiente, sabés que te van a rematar muchas veces el arco. Rey en la mitad y más de la mitad responde. Bueno, el independiente no pierde por goleada muchos partidos que pudo haber perdido. Lo están mirando de otro club a Rey. Y, bueno, ojo con eso. Uy, Dios. Por favor. No quiero dibujo. Empezamos la semana. Un club grande. Pero en todos lados lo van a mirar a Rey. Y después Cautelucho que venía para sumar un nombre al equipo. De menor a mayor en el campeonato. Sí, que venía para sumar un nombre al equipo. Que venía para orientar un poco a los más jóvenes. Un equipo muy joven de independiente. Que venía para eso. Y termina siendo tu jugador vital. Tu jugador clave. El jugador, tu goleador. El que más... Yo lo veía ayer en la cancha. Hay una pelota que iba Cautelucho solo contra los cuatro defensores de River. Tenía la pelota perdida. Se iba a Ciber al fondo. Se tira a Barrera. Se tira y la alcanza. La alcanza y pasa al jugador de River y gana el lateral al lado del banderín. El Libertadores de América, no tengo dudas, se hubiese parado a aplaudirlo. Por el contexto, ¿no? Porque se merezca toda una evasión Cautelucho. Si tiene un buen partido, no veo por qué no, porque es el goleador. Pero, entendiendo eso... Ahora, Juli, decime si la actitud que tiene Cautelucho con 37... 36. Juanito Casares. Por favor, sí, sí, sí. Coincido. Lo de Cuero ayer. Cuero. Cuero no volvía. El retroceso le cuesta muchísimo. Y el avance también. No se sacó un jugador de encima. Pasa que siempre está... Bueno, lo remarcaron ustedes. Cuero, por ejemplo, Jiménez. Siempre estaba doblegado en la marca. Muchachos, nadie se lo arribaba. Es verdad. Siempre había... Lo remarcaron ustedes y me quedó grabado. Estaba siempre doblegado en la marca. A parte de los jugadores. Grosos también. Con Recín. No es que lo marca... Hizo un partido aceptable, Cuero. Un partido aceptable, Cuero. Una jugada. Y encima fue intervención en el gol, que bueno... Contra central también. Te marca un poquito. Entró bien, sí. Cambió el equipo. Pero ayer... Entró y volvió loco. Segundo partido del arranque, a los 30 minutos no daba más. Y no solo lo habrás visto mejor que ido vos en la zona baja. No solo hablo de Cuero. Muchos jugadores estaban extenuados a los 30. Lo remarcó Dani Martínez. Porque la cabeza... Increíble. Porque las cabezas no... Y River venía de jugar entre semana. Entre semana. También en este mismo estadio, pero de todas formas. Pero es distinto también, ¿no? La cabeza pesa, chicos. La cabeza pesa, la presión no te deja mover las piernas. Pero la preparación física, Daniel. Escuchame una cosa. Era demasiado bismal y River había jugado en la semana. La parte psicológica te pesa. Vos fijate que el partido que vos vayas ganando, vas a ver que todos corren y vuelan y van a ganar por goleada. Algún partido que anden bien. De hecho, a ver, el partido de Copa Argentina. Vos me decís, sí, fue un equipo... No importa, un montón de equipos grandes que en los partidos de Copa Argentina lo han perdido y han quedado fuera. Y después te lo jugó bien, lo pasó muy bien. Goleó, gustó. Después de ese partido yo digo, bueno, vamos a ganar tres o cuatro partiditos seguidos. No pudimos hacer pie. La cabeza de estos chicos no pegó esa explosión que tendrían que haber pegado. Y encima el siguiente partido, después de Copa Argentina, fue contra Estudiante. Creo que fue lo peor que vi en mi vida. Con cero actitud, cero juego, sobre todo. Cero, cero, cero. Y también el partido siguiente con Central, el clásico de la semana pasada, hoy. Bueno, pero el partido a mí me ilusionó. La verdad que a mí me ilusionó. Con razón, sí, por supuesto. Porque, bueno, el técnico... No tanto de lo futbolístico, sino de lo... Actitudinal. Te diste cuenta que el equipo quería ganar. La actitud, viste. Un día y medio de trabajo. Y que lo podía ganar, obviamente. Claro, pero un día y medio de trabajo el técnico. Yo digo, bueno, una semanita más, lo van a entender el mensaje. Parece que retrocedimos. Como decías vos, el partido del domingo es clave, como cada uno de los partidos que van a venir. Y ahora que ya pasó. No me importa que Belgrano sea tercero. No me importa, que quede claro. Que ya pasó el clásico. Que ya pasó River. Que ya pasó Estudiante, que es un rival que acostaba. Que esto, lo otro. Y como venía Independiente, sin Entrador. Bueno, iba a ser muy difícil y terminó siendo así. Basta, ya. Ahora creo que tiene que aparecer. Ya no hay más verso de los partidos. No, basta, ya está. ¿Puedo decir algo con el tema de los partidos? Me fijé que hay un patrón que le pasa a todos los equipos del fútbol argentino. Porque, bueno, el fixture está armado de cierta forma que la seguidilla de partidos que le tocan a los equipos se repite a lo largo. Muy raro. Pero lo que te digo es, supone que Independiente juega con, no sé, juega con Racing. Al equipo que después le toque jugar con Racing, es como que tienen una seguidilla de partidos muy similar. Sí, sí. Es el mismo ciclo, ¿no? Sí. Bueno, me fijé que en muchos equipos agarran una seguidilla de partidos muy complicados. Le toca contra todos los que están primeros, pierden un montón de partidos. Y después levantan porque les toca jugar contra los últimos de la tabla. Ahora faltan dos fechas de Independiente y después le empieza a tocar la seguidilla de partidos que sería del lado más fácil, ¿no? Porque si te pones a revisar los partidos que jugó Independiente, jugó contra casi todos los de arriba. No es porque le ganaron a Independiente. Sí, pero acordate que vos estás del lado fácil en esta cuestión. Eso te iba a decir. ¿De qué lado estás del lado fácil? Totalmente. Con este plantel yo te digo que somos de los... Sí, obvio, pero... A los números me remito, no a lo que... A los números nos remitimos, estamos... No a la historia, ni a qué es un grande y eso. Pero el fixture se armó antes de... Sí, claro. Pero lo que digo es que... No sabían que el plantel paupérrimo que íbamos a tener nosotros. A todos los equipos que están en la zona baja, también fue porque le tocó contra equipos bastante complicados, o en la gran mayoría de los casos, perdieron contra los equipos complicados, ¿no? Contra los equipos que están complicados, que están en la parte baja de la tabla. Si te pones a revisar, son varios casos, ¿no? Está bien, pero después... Para Independiente todos son complicados. No se le pudo ganar a Barraca, no se le pudo ganar a Defensa, no se le pudo ganar a Instituto en tu cancha con dos goles de ventaja. Platense. Por Dios. Claro, pero si te fijás, Platense, Instituto y Defensa y Justicia, Defensa y Justicia está tercero con Belgrano ahora. Y los otros dos están pasando a mitad de tabla. O sea, son dentro de todo de los equipos que les tocó, por ejemplo, justo los dos que... Bueno, estos tres equipos les tocó contra rivales de los que están abajo, les tocó con Union, les tocó... Con los que pelean con Independiente en el fondo de la tabla. Y ahora Independiente le toca jugar contra esos rivales directos. Dios te oiga, Marco. Eso es algo... Porque ahora no vas a jugar contra los cinco punteros, vas a jugar con los cinco últimos. Eso es algo que para mí genera un poco más de tranquilidad, pero más a largo plazo. Hasta por ahí no más, Marco, porque ellos van a venir a jugarte contra el cuchillo entre los dientes porque sos rival directo. Primero que saben que te pueden ganar. Cualquiera sabe. Está clarísimo. Como le pasó el ejemplo de Boca. ¿Qué pasó con Boca? ¿Le ganó uno? ¿Le ganó el otro? Cualquiera se le animo. Y Deportivo Pereira, de casualidad no se lo ganó un Copa Libertadores. Partido dignísimo, eso lo formaron. Un ejemplo. Entonces, imagínense qué pasó, son dos partidos en la bombonera. Imagínense un Boca que viene de salir campeón. Imagínense lo que deben empezar los rivales, los planteles, los entrenadores, a un Independiente que está flojísimo, un Independiente que está... Lo vas a decir, uno de los peores momentos de su historia es sacando el 2013. No tengas duda que esto es lo peor que yo vi. Lo de ayer. ¿Qué es lo de 2013? Mirá, vos podés perder un partido como el de ayer, sabiendo que tenés enfrente de un equipo como el que tenés, ¿no? Pero dar la imagen que dimos ayer, yo creo que muy pocas veces lo vi. Cero, cero actitud de los jugadores. Me parece que fue un... No me acuerdo una diferencia de tanta jerarquía en dos planteles de primera división. Parecía... Totalmente. Perdón, muchachos, en serio. Con todo el olor del mundo. Parecía un partido de Copa Argentina cuando River le tocó un equipo del ascenso en primera fase. Y bueno, es que tenemos jugadores del ascenso. Coincido. Coincido totalmente, sí, sí. Díganme, a ver, yo miro equipos del ascenso. Chacaritas tiene más que nosotros. No puede ser. No, no, te lo digo con conocimiento, porque miro el ascenso. Tienen más jugadores que nosotros de calidad. Ese blanco es un blanco. Nosotros no tenemos jugadores de calidad. No tenemos jugadores. Excepto la jerarquía de Cauterucho, te vuelvo a repetir. Decime... Y Urquerey es un buen arquero. Sí, pero si no tenés... A ver, ayer, los dos laterales fueron paupérrimos. Lazo, ya no sé cómo juega. No entiendo cómo este lazo era el que tenía todas las pretensiones para renovar, que tenía que ser titular. Bueno, en estas condiciones, claro. En estas condiciones puede exigirse el campeonato. Antes de irnos a la pausa, vamos a repasar algo que repasamos en la transmisión y que ejemplifica mucho la diferencia. Ayer ya para dejar... No sé si dejar de tocar el partido ayer, pero para darle una especie de cierre. El banco de River. Centurión, el arquero. Mamana. Robert Rojas. Sí, que Mamana entró a los 20 minutos también. Herrera. Palavecino. Paradela. Santiago Simón. Franco Alfonso. Pablo Sorari. Borja. Matías Suárez. Salomón Rondón. El banco de Independiente. Segovia. El Izalde. Cazares. Sarrafiore. Ostachuk. Barcia. Kevin López. Sergio Ortiz. Brian Martínez. Tomás Rambert. Vallejo. Y Santiago Hidalgo. O juveniles o jugadores que vinieron de refuerzo de la V. Y con la diferencia de que por lo menos el banco de River sabés los que juegan de qué juegan. Sarrafiore. ¿Sabemos de qué juegan todavía? Sarrafiore me parece que no va a seguir porque quiere tener minutos en Independiente. Uf. Julián, antes de ir a la... Corremos el riesgo que se vaya. Sí. Bueno, recién estaba revisando los partidos que le quedan Independiente. Se vienen argentinos de visita antes. Después de Belgrano y Argentinos quedan 12 partidos más. De esos 12, 9 son rivales directos Independiente. Dos son de mitad de tabla y uno solo está peleando, ponele que los primeros puestos porque está sexto, que es Lanús. Que también es un rival bastante fácil de los que está arriba. Fácil. ¿Te parece fácil, Lanús? Bueno, pero... Hace muchos años que no le ganamos. Lanús es el más difícil de todos esos. Insisto. Para Independiente. 9 rivales directos, eh. Hoy cualquiera me asusta. Para Independiente, cualquiera es difícil y hasta el mismo Unión porque en un partido así contra el Abajo. Unión está entre esos. Bueno, cualquiera es difícil. Ricardo Rojo nos saluda, así que gracias por estar del otro lado. Nos pregunta. Buenas noches, gente. Los estaba esperando en el canal de YouTube de Ecos del Rojo. ¿No sale en directo por ahí? Por ahora no, porque tuvimos un problema por transmitir la reserva y demás que ya lo hemos dicho. Nos bloquearon las transmisiones en vivo. Sí, este programa va a estar completo en el canal de Ecos del Rojo. Ni bien terminado, Mariano lo va a subir. Así que eso, quédense tranquilos. Van a tener todo el programa para verlo. Así que espero que ahí vayan comentando e interactuando. Si justamente lo están viendo en el futuro a esto en el momento que se suba. Ahora son las 10 y media, así que para que tengan en cuenta. Así que por ahora vamos a seguir acá en el canal de la radio. Así que Ricardo, si ayer transmitimos el partido por aquí. Obviamente por la radio tradicional y demás. Así que por ahora, hasta que podamos emitir nuevamente en vivo en el canal de Ecos del Rojo. Salimos en vivo por este canal, así que el abrazo para vos. Aprovechamos y nos vamos anotando y volvemos con más Ecos del Rojo. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora, podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. ElectroCred Hogar. Todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en ElectroCred. Financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país. Camioneros, municipales, aeronavegantes, trabajadores de peajes, empleados del vidrio y empleados de seguridad. Comunicate al WhatsApp 11-59-19-4709. Ingresá a nuestra página web electrocred.com.ar Pelme Instalaciones Industriales. Más de 60 años de trayectoria. Trabajamos para toda clase de industrias, siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad. Pelme. Almeida 2636 San Martín. 4759-2383. Pelmesa.com. Grasicol Sociedad Anónima. Empresa de transporte de carga, logística y distribución de mercaderías. En Capital, Gran Buenos Aires e Interior del país. Atención personalizada. Contamos con modernas unidades equipadas con última tecnología. Llámanos al 15-5-021-3694. Levas TR. Levas Standard y de competición. Trabajos con garantía. Santo Tomé 4233 Capital. Teléfono 4567-8705. Seguinos en Instagram. Arroba Levas-TR. Dolce Tropea. Fábrica de helados artesanales. Asesoramiento a heladerías. Servicio a restaurantes. Los mejores productos y la mejor atención. Llámanos al 3528-0980. Con Dolce Tropea, se te hace agua la boca. TG Amortiguadores. Venta y reparación de amortiguadores de competición. Para categorías zonales y regionales. Teléfono 11-5179-6295. Seguinos en Instagram. Arroba Amortiguadores DG. Complejo Hotelero Hostal del Mar. Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados. A media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal. Si venís a Santa Teresita, venía a Hostal del Mar. Calle 40, número 133. Consultas al 11-5-053-6630. La Posta de Tavo. Complejo de cabañas ubicado en Bransen. Hotelería de campo, salón para eventos. La Posta de Tavo. Ruta 210, kilómetro 62 y medio Bransen, provincia de Buenos Aires. Seguinos en Instagram. Arroba La Posta de Tavo. La Mía Chitalanus. Discoteca y Club Nocturno. Vení a divertirte con nosotros. A la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires. Todos los fines de semana, estalla La Mía Chita. Avenida Hipólito Yrigoyen, 2.992. Esquina Blanco, Encalada, Lanús. Osvaldo Itria Eijo. Productores asesores de seguros. 50 años al servicio de nuestros asegurados. Consultoría y servicios para empresas. Osvaldo Itria Eijo. Hipólito Yrigoyen, 5.472. Remedios de escalada. Teléfono 114421-1947. Vení a la costa. Vení a Santa Teresita. Vení al Hotel Swing. Te ofrecemos un ambiente cálido, tranquilo y familiar para que te sientas como en casa. Hotel Swing. La mejor opción para pasar tus vacaciones. Calle 35, número 396, Santa Teresita. Teléfono 1144-211947. Taller Servicar Sur SRL. Reparación y pintura de carrocería. Reparación de guardabarros y protecciones exteriores. Reclamos ante aseguradoras. Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo. Lerrux 1555 Rafael Calzada. Llámanos al 4236-1648 o 4291-2016. Taller Servicar Sur SRL. Rectificadora AMG. Rectificación de motores diésel y nafteros. Estándar de competición. Garantía de calidad y rendimiento. Blasparera 837 Villavos, 3 de febrero, Buenos Aires. 011-2145-1500. En Instagram, arroba AMG-rectificadora. Volvemos a Ecos del Rojo 22 y 36 en la República Argentina. Estamos en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Un humo hoy terrible, terrible. Así que terminando el día lunes. Recordamos que vamos a estar también miércoles y viernes. Ojalá lo antes posible en nuestro canal desde Ecos del Rojo. Mientras tanto, como siempre, siempre salimos en los dos canales. Obviamente, el de nuestra radio de comedios AM1220. Pero esperemos lo antes posible. Y si no recuperamos el canal, también la transmisión del partido del día domingo en los Libertadores va a salir por este canal. Así que ya saben dónde buscarnos. Que nos van a encontrar, por supuesto. Seleccionó una lesión en Independiente. Seleccionó Luciano Gómez. Señor, exactamente. A los más o menos 16 minutos no sería el primer tiempo. Creo que fue luego, después del gol de River. Que bueno, entró justamente Barcia en su lugar. Estamos hablando de un desgarro del bicefemoral del Iquiotibal Izquierdo. Un trabalengua, pero lo dijo bien. Exactamente. Así dieron la explicación, por lo menos, el parte oficial del club. Eso sería aproximadamente, pasando a lo limpio, serán entre dos y tres semanas de recuperación que no vamos a tener a Luciano Gómez. Nuevamente, porque recordemos que se alusionó en la primera fecha, que fue una aluxación de hombro. Sí, contra Talleres. 10 minutos arrancados del partido contra Talleres, exactamente. No es que me parece un gran juego a Luciano Gómez, ni nada por el estilo. Pero me parece correcto hasta ahí. Por lo menos no me parece que juega mal en general. Y otra vez una baja. Pero hay un problema con esa posición, justamente. Que si no está Gómez... Entró Ostachuk. Ostachuk. No, pará, pará. Ostachuk, o Baez, o Salle. Pará, pará, que está Darío mordiéndose la lengua de Ostachuk. Porque, o sea, Ostachuk es malo en las dos cosas. Salle, capaz que atacando, es mejor que lo que defiende. Y el otro día salió Luciano en la Reserva. El otro día salió Luciano en la Reserva. Que estaba jugando bien. Yo les voy a decir algo. Todo y dos. Después de ver lo que veo, hoy se lo decía a un compañero de Platea, yo pondría allá a los juveniles sabiendo que lo que viene... Que tienen que levantar, claro. No, no. A ver, los juveniles no te van a salvar, ni mucho menos. Y está claro, porque a los 10 minutos los están puteando y es muy difícil. Pero ¿sabés qué pasa? Yo digo, ¿cuántos jugadores van a llegar en el libro de pases que sigue? ¿Vamos a tener libro de pases? Esa es la pregunta, si vamos a tener libro de pases. Entonces, yo ya pondría a los juveniles y que por lo menos lleguen con 10 partidos el año que viene. Porque lo difícil... No, para el torneo que viene, que es este año. Para eso, el torneo que viene... La Copa de la Liga. Perdón, yo digo el año que viene. El torneo que viene... La temporada que viene. ¿Saben lo que vas a hacer jugar en Independiente? Claro, en cuatro meses. Entonces, ya por lo menos que estos chicos tengan 13 partidos, que es mucho, 13 partidos en Primera. No veo... Por lo menos que entran desde el banco, ¿no? Por lo menos que entran desde el banco. No, en el banco no sumás nada. Porque vos sabés lo que es con el Libertadores de América lleno. Desde el banco. Lo que es el murmullo, levantar las piernas. Por eso digo, yo no sé, yo pondría a todos los juveniles ahora y ya, y bueno, foguearlos ahora. No tenemos... No, la Reserva ganó. Estuvimos... Muy bien. 3 a 0. Ganó bien. Ganó con fútbol. Ganó jugando perfecto. Hay un jugador que me gusta mucho que es Millán, el número 10 que marcó un gol. Hidalgo fue el que marcó el primero. Se asocia muy bien con Atencio, Millán. Sí. Muy buen partido. El lateral izquierdo, Quiroga, es mucho más que Damián Pérez. No digo que Ayrton Costa, no, que es el titular y es el que mejor viene jugando en esa posición, claramente de los que hay. Yo creo que... Pero Quiroga... Yo creo que... Lo pasa por arriba Damián Pérez, ¿eh? Yo creo que tenés razón, Juli. Pero lo que pasa es que me parece que por ahí un tipo, un técnico más conservador como hacía Licky, se la va a querer jugar con los jugadores de experiencia. Y yo... Yo creo igual de Dari, un mes si no le rinden, menos, 3, 4 partidos y ve que se mandan las cagadas que se mandaron. Por eso te decía hoy... Vamos a ir para abajo, si o si. Cuando empezamos, yo espero que no lo confundan a este técnico porque realmente los que seguimos independientes ya sabemos que hay jugadores que no pueden jugar más. Lazo no puede jugar más, este chico Pérez no puede jugar. No tienen el nivel para afrontar. Por ahí en otros clubes jueguen, a ver, ¿se acuerdan cuando vino Martínez a Independiente de Defensa y Justicia? Y hoy en Rosario Central rinde. Bueno, muchachos, sin ir más lejos, un ejemplo que le hacen una pasada con el tema de la Trel Gierdo, ¿no? Luca Villalba, ¿te acuerdas de Luca Villalba cuando empezó en Independiente lo que era? Lo puteaban en colores. Yo decía, este chico tiene potencial. Y te voy a decir algo. Nuestro productor lo sabe de buena fuente que Luca Villalba quería venir a Independiente. ¿Quería? Sí. Ahora juega de Stopper en una línea de 5 o de 3 en Argentina Juniors y es uno de los mejoresitos. Ahora está jugando de 6 este partido. No importa, de los dos lugares que juega, Jim termina siendo de la figura. Encima, en lo que decíamos de un equipo corto que es el titular, y ni el titular llega a ser bueno con lo justo, el otro día, ayer entra Barcia, primero que entró por la lesión de Gómez. Sí. No se ubicó en el lateral derecho, se terminó armando la línea porque salió Baez para cubrir ese lugar. De hecho quedó conformado en una línea de 4 con, bueno, Baez, Barreto, Lazo y Damián Pérez. Exactamente. Después se tiró a la derecha. Qué bueno, pensaba. Ahí lo confundí. Después se tira a la izquierda, yo en el relato a veces lo mezclaba, Diego me dice no, 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 es Barcia. No tenía posición fija Barcia. Medio raro. Ni Messi juega tan suelto. Era muy extraño lo que pasó el día de ayer. Bueno, otra cosa para remarcar en cuanto a la confusión de Independiente, ¿no? Se le, justamente, expulsan a Damián Pérez, decís, lateral izquierdo, bueno, venías al banco, no tenías nadie, natural. Ahora, por perfil, no tendría que haber entrado Lizalde, pero decantadísimo tendría que estar y entró Stachuk. Rarísimo, quedó lazo. Que no hizo nada. No, quedó lazo como tres. Fue una cosa totalmente extraña. Encima casi yéndose las manos con Borja. Pero me parece que es una palabra más del colombiano. Sí, bueno, obviamente igual se entiende. Pero digo, a lo que voy. Sí, pero Baez, si estás jugando correcto de central, no lo veo mal de... O sea, de central... No, y mucho más no tenés igual. De central lo veo bastante correcto, no es de lo más bajo en la defensa. Pero no lo podés correr a un costado. No, no, no. Un chico de 36 años no está para jugar de lateral. Con la velocidad que tiene los delanteros hoy, olvídate. Le ganan las espaldas. Mucho para corregir. Vuelve Ayrton Costa el domingo. Exactamente, vuelve Ayrton Costa y más con la expulsión de Damián Pérez, que no va a estar justamente ni convocado. Vuelve Ayrton Costa de lo que fue la quinta amarilla contra Racing y el día de ayer no pudo jugar. Se sintió muchísimo igual la baja de Ayrton Costa. Se va a rearmar la defensa, pero el tema será quién juega de cuatro. Ahora pasamos al siguiente tema. Hoy les dio el día libre, ¿no? Hablamos de la ofensiva. Hablamos en el medio. Moulet, Marconi. Nada para... Nada. Moulet muy flojo. Sí, salió el día de ayer. Fue el primer cambio. Ayer no, todos los días. No sé para qué lo siguen poniendo, porque hay que pagarle a Vélez una suma de dinero bastante importante con un cargador que no rinde. Marconi, el capitán, sin mucho para decir, no hace las cosas bien. A ver, se equivoca, sí. Se equivoca en el primer gol de Río. Es lo que está... ¿Cómo no te vas a equivocar si no tenés a quién pasársela? No lo podés sacar tampoco, pero ¿a quién vas a poner? Entonces... Cuando vos levantás la cabeza y no sabés a quién se la vas a dar, porque no te la devuelve. Y empezás a dudar que... Cautelucho bajando para recuperar, metiéndose casi en la línea de volante. Es un desorden. Además, el día de ayer bajó a recuperar una pelota a la altura de la línea de los centrales. Tremendo, sí, sí. Me acuerdo de esa vuelta. Yo creo que ya hay que empezar a darle rodaje a alguien más en el medio y esperar por lo menos que Marconi se recupere físicamente. No, ¿cómo lo sacás a Marconi? No, no te imagino. Yo la verdad que yo lo sacaría. Antes hay que sacar a otros, antes que a Marconi. Prefiero sacar a Mouleta antes que a Marconi. Y sí o sí. Y por algo lo sacan. Y bueno, lo cierto es que mucho para corregir. Veremos qué sucede con Belgrano, que más llegado el día, nuestros compañeros del día viernes seguramente estarán más en detalle ya con algún equipo no confirmado, pero con algún estimativo. Salimos un poco del fútbol, porque independiente no es solo fútbol y somos secos del rojo. Vamos a hablar un poco, algo de polideportivo les traemos. Fútbol femenino, Guido. Señor, exactamente. Ganaron el día viernes a excursionistas justamente en el estadio. De excursionistas ganaron 1 a 0 con un gol sobre la hora ahí del primer tiempo de Valentina Barroso. Viene bien. Partidazo, ¿eh? Sí, sí. Tengo entendido que fue un partidazo. A por la jugo del grano, ¿no? Exactamente. Ahí nomás de la cancha de River, justamente. Sí, vienen bien las chicas. Aparte están cuartas con 19 puntos. Están a una del puntero que comparten tres puestos. La Guay Urquiza, que bueno, es habitual. Boca y San Lorenzo con 20 puntos. De hecho, la Guay el día de hoy empató y justamente por eso queda un punto independiente. Pero vienen bien las chicas, la verdad. Vienen bien. Bien. Entonces, hay que ir teniéndolo en cuenta porque está luchando. Por lo menos ahí se lucha arriba. Usted dice que tenemos que dejar de ver fútbol masculino para... No, yo no lo dije. El tema del futsal, ¿qué podemos decir? ¿Te quedó algo, Guido? Sí, exactamente. Rebondear el femenino. La próxima fecha van a estar recibiendo a Central, esperamos que en el predio Villa Doménico. Bien. Hablamos un poco de futsal, Marcos. Bueno, en la primera, en el futsal masculino, hubo una derrota por 2 a 1 ante Gimnasia y Esgrima de la Plata. Un equipo recién ascendido en lo que es el futsal. 2 a 1 la derrota, el gol lo hizo Brian Garracini. Y bueno, ahora después de decirte lo que pasó en la tercera, te digo cuál es el próximo rival. Por lo menos en la tercera ganaron 5-4, también contra Gimnasia, con un plantel de chicos que parece que van a llegar dentro de quizás en unos años a lo que es la primera, porque vienen rindiendo bastante, vienen ganando seguido. Con un doblete de Agustín Pérez, uno de Franco Chazampi, uno de Thiago Judice y uno de Franco Stambolian. Y bueno, no se dan muy bien los resultados y encima ahora tienen que jugar la fecha número 7 contra Boca. Que es difícil en futsal. Futsal que viene creciendo a nivel nacional, internacional, tremendamente. Cierto que siento que hay que poner un poco más de atención, ¿no? Desde Independiente hacia el futsal. Bueno, vamos a intentar... Hay un proyecto en la AFA de futsal para darle más importancia en estos años. Ya desde el año pasado que se viene hablando y siempre amagan a llevarlo a cabo. Independiente lo tiene que poner en ojo, creo yo. Argentina no fue campeón hace mucho justamente del Mundial de Futsal ni disputado en Rusia. Es un campeón. Sí, igual hay dos campeonatos de futsal mundiales. Bueno, pero bueno, creo que sin lugar donde Independiente tendría que poner el ojo a la atención y la mirada. Y yo les voy a hablar un poco del básquet porque acaba de terminar recién el partido de básquet. Hace un ratito jugaron de visitante los muchachos del básquet en Villa Mitre, contra el Club Mitre. Los aplastaron. 81 a 67 la victoria de Independiente, que juega la Liga Federal y está segundo. Viene de perder el Clásico con Racing. Sí, viene de perder por dos puntos nomás encima. Creo que 69, 67. Tremendo partido. Ya vamos a sacar a alguien, así que los invitamos los lunes. Ya vamos a sacar a gente del básquet ahora en los próximos programas. Porque primero es una liga importantísima, la Liga Federal, no muy lejos de la Nacional. En términos de divisiones, podemos decir que es la segunda división en la división del básquet. Así que no está mal. Comparte el grupo con River, con Racing, justamente. River el líder, Independiente con esta victoria, segundo. Independiente con esta victoria, segundo. Encima en el Clásico con Racing, que históricamente Racing ha sido muy bueno en el básquet, en la zona sur. Al igual que Lanús, por ejemplo. Y le ganó en el partido que se jugó en la sede de Mitre. Y ahora, bueno, se fue el partido de vuelta y este quedó para el lado de la vereda de enfrente. Pero bueno, hoy se recuperó con una victoria, 81-67. Y está detrás de River, que también está puntero en el básquet. River que ha explotado en el último tiempo el básquet porque había muy poco del equipo de Núñez. Bueno, se le está dando bastante bola ahora al básquet de Independiente. Y no vienen haciendo las cosas mal. Y en un torneo importante, repito, como es la Liga Federal. Así que un poco de lo que es el polideportivo aquí, que vamos a hablar ahora de futsal, de fútbol femenino, de básquet. Y seguramente alguna nota iremos sacando en el transcurso de los próximos programas, Darío. Bueno, tenemos dos refuerzos que no esperábamos. Ah, verdad, verdad, sí, es verdad. La vuelta de... Vuelve a Sallago. La vuelta de Sallago, exactamente. No del Monterrey, sino de una filial del Monterrey que es rayado, justamente como es su apodo, que juega en la, si no me equivoco, en la tercera de México. Y no tenía malos números, creo que tenía algo de 25 partidos, 11 goles. Es un refuerzo hoy en día. Todo lo que pueda aportar y lo que pueda llegar es positivo. Y de hecho lo pueden anotar porque al ser nuestro, digamos, hacer un regreso de un préstamo, no cuenta como... Claro, no es que estás adquiriendo el jugador de otro. Claro, no cuenta como refuerzo, como incorporación. Entonces se puede reincorporar, digamos, sin ningún problema. No estoy seguro de eso, me parece que entra como refuerzo por la lesión de... No, ese es Santi López. Ah. No te me adelantes, Darío, no te me adelantes. Santi López también, bueno. Antes de ir a eso, Dari, yo hoy leí que le dieron licencia a este futbolista. Por regresar al país, que no puede jugar automáticamente, tiene que pasar una serie de cosas primero y después se puede incorporar. Algo que si el Innsky iba a tener en cuenta, me imagino, porque si ya dio esa declaración de Santi López de que va a tenerlo en cuenta y quiere que ya se empiece a florear con el equipo principal, Guido, está buscando afuera si el Innsky lo que pueda rescatar queda claro. Lo voy a dejar de descansar, dijo, sí, 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 después del sudamericano. Primero, antes que nada, tenía razón, Darío. Me corrijo, Sallago es el tema por Fernando Arroza, que se lesionó los... Se rompió los ligamentos y obviamente cuenta como baja. Van a tratar de describir a David Sallago y si tenía... Con respecto a Santiago López le van a dar una semana de licencia como descanso por la vuelta justamente del sub-17. Y Sielinski dijo que cuando vuelva, cuando se reincorpora en cuestión a los entrenamientos en Independiente, va a empezar a entrenar con la primera división. Sería otro refuerzo, entre comillas, para este plantel. Eso sería bueno. Y es un ejemplo, Darío, de lo que ves el Innsky en su plantel que tiene hoy para manecar. Corto, claro, claro. Pero Juli, sobre todo, lo que veo bien es que Sielinski dijo que va a ponerlo porque no quiere que debuten los chicos con 23 años, que esto es histórico en Independiente. Vienen debutando con mucha edad, ¿no? Entonces, sostenés a muchos jugadores muchos años en la reserva y no explotan. Entonces, los jugadores en reserva tienen que tener 6, 17, 18 años como machos. Con Agüero, un ejemplo. Ah, bueno, también. ¿Cuántos con Agüero salieron? No, obviamente, pero digo por la edad. O Vallejo, no, perdóname, no Vallejo. Este chico Barco, Velasco, como decía hoy acá el compañero, que bueno, van a entrar 350 mil dólares por los objetivos cumplidos y si juega otros tantos partidos más, también entraría otra plata más. Otros 30 más, creo que son. Bueno, lo echáquetamos, lo redondeamos. El tema de Alan Velasco, que fue ya vendido hace como un año al Dallas Football Club de Estados Unidos. Dentro del contrato que tenía Velasco tenía un objetivo, ¿no? Por parte independiente, que si llegaba a los 30 partidos jugados, le entraban 350 mil dólares al club. Una plata que hoy es fortuna para nosotros. Sí, igual tengo entendido que me parece que todavía del pase falta un millón más. Sí, falta un millón más por cobrar. Que bueno, ese millón lo deberíamos nosotros, ya no se hubieran hecho juicio y todo. Claro, esas son las cosas raras que han pasado, ¿no? Porque muchos jugadores se vendieron por tanta plata y después resulta que la otra plata que tenía que entrar nunca entró. Sí, es irónico el hecho de que vos le des plata a alguien y te reclama. A vos te den plata y no reclamás. Como también pasa en el Interreporto ALERE con temas bustos y cuestas. Y si no se reclamas por algo. Claro, eso te iba a decir, hay que ver, habría que ver los contratos. Nosotros sabemos los que te cuentan, pero después hay que ir al... Lo tendrían que ver los abogados, esas cosas, ¿no? Volviendo a lo de Santi López, es un chico que tuvo muchos minutos en el Sub-17, pero no fue de los jugadores que más destacó en cuanto al plantel general. Metió algún que otro gol, pero no es que fueron goles que se han metido a tres y la colgó a un ángulo, como en el caso de Echeverry. Bueno, sí, eso para un equipo que está en condiciones. Para un equipo hoy, como es independiente, dámelo ya. Sí, pero yo lo que no quiero que pase es que agarre, se tome la semana de licencia y después ya entre y lo silben porque lo van a quemar. Todavía no creo que esté en nivel, no en cuanto a la habilidad, sino que en cuanto a nivel físico, no está para... Poniéndome al lado del equipo igual, si tenés que correr el riesgo de que pase lo que pase, qué sé yo, el jugador sabrá igualmente, imagino, está rodeado, el técnico sabrá, yo confío en Zielinski, creo que va a intentar llevarlo de la mejor manera posible para que rinda. Pero en el contexto que está independiente, todo sirve. Claro, pero no pensemos que va a ser el Kun Agüero tampoco. Yo vi el sudamericano y no jugó mal, jugó muy bien. De hecho, a ver... Jugó bien, tampoco jugó muy bien. Está bien, a ver, hay una propuesta de venta de 10 millones de dólares de un equipo grande. No es Echeverry y no, Echeverry puede estar al nivel del Kun Agüero. Siempre hablando de los jugadores juveniles, vos tenés que pensar que después tienen que explotar como personas, ¿no? A ver, hay un montón de jugadores de nivel excelente, casos Centurión, y no terminan llegando a la nada, porque el contexto exterior es malo. Jugadores que entrenan y que tienen un hábito normal y que se comportan bien fuera y entrenan y entrenan, ¿explotan? Tienen nivel internacional. Los que no explotan, no. ¿Cuántos chicos han pasado que no han llegado ni a la primera? Jugadores que fueron campeones del mundo en juveniles, te estoy hablando. A mí lo que me deja muestras eso, ya sé individualmente de los jugadores de eso, es que Sielinski sabe que tiene un plan del corto, se dio cuenta, y va a querer sumar lo que sea. Lo que sea, bueno, obviamente no va a poner a cualquier jugador, pero eso queda claro. Antes de irnos a los últimos minutos, a la gente que está prendida les agradecemos y les decimos que pueden ganarse la camiseta independiente, pueden ganarse la camiseta independiente, se sortea viernes 12 de mayo, estamos hoy a 24 de abril, así que tienen tiempo de participar. Mandando un WhatsApp, nombre, apellido, últimos tres números del DNI, al 1139271414, 1139271414, mensaje de WhatsApp, nombre, apellido, últimos tres del DNI, y ya están participando por la camiseta independiente que vamos a sostener acá en este lugar en vivo. ¿Sí, Marcos? Sí, que bueno, recién hace apenas unos minutos metió el Argentino Juniors, lo cual es el 2-2 ante Gimnasia. Ya está por terminar el partido y esto independiente le sirve, porque se pone apenas dos puntos nada más de Independiente, si no se iba a cuatro ya y estaba bastante más arriba, ¿no? Hay que también pensar cómo van los rivales directos. Y sí, sí, lo dijo Diego Rico, Independiente hoy lamentablemente tiene que mirar, tiene que mirar a los rivales. Sí, empezar a unir reuniones. Sí, ya mirarlo, no empezar, ya mirarlo de lleno. Atlético-Tucumán estaba con los mismos puntos y hoy le ganó a Racing y se escapó. Darío, ¿algo que te haya quedado antes de despedirnos? Los esperamos en la página ecosdelrojo.com.ar, y bueno, esperemos que esta semana el ruso vea la luz y sepa qué once poner para que nos den la primera alegría en el Libertadores de América. Marcos. Sí, bueno, también un saludo a nuestros oyentes y también, sí, que se aclare un poco qué es lo que va a ser, porque yo la duda que tengo personalmente es qué va a ser el domingo, a quién va a poner, ¿no? Guido. Algo que me quedó en el tintero del femenino, perdón, otra vuelta, se me volvió a escapar, que Oriana Buscal y Naila Gallo fueron convocadas nuevamente para entrenar con las selecciones juveniles sub-17 y sub-20 respectivamente. Y bueno, con respecto a lo que decían los muchachos, esperemos que el domingo por lo menos hagamos un papel digno, o que por lo menos haya dos equipos en cancha. Nos reencontramos en este mismo lugar día miércoles, 22 horas, día viernes, 22 horas, y el domingo, ¿a qué hora en el Libertadores de América? ¿A qué hora es el partido, Guido? A las 6 de la tarde, Julio. Domingo, 30 de abril, 6 de la tarde. Bien, seguramente alrededor de las 17 horas estaremos arrancando. Esto ha sido Ecos del Rojo Radio, del día lunes. Un placer y buenas noches para todos. Gracias. Esto es Ecos del Rojo Radio, por AM1220, Ecomedios. Trece años junto al Club Atlético Independiente. Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución. Ecos del Rojo Radio, auspiciaron este programa las siguientes empresas. ElectroCred Hogar, Pelme Instalaciones Industriales, Transporte Grasecol, Levas TR, Helados Dolce Tropea, TG Amortiguadores, Hostal del Mar Santa Teresita, La Posta de Tavo, La Mía Chitá, Discoteca y Club Nocturno, Osvaldo Itria e Hijos, Productores de Seguros, Hotel Swing Santa Teresita, Taller Servicar Sur SRL, Rectificadora AMG. ¡Gracias!